El Real Zaragoza consiguió la primera victoria a domicilio de la temporada, segunda en total del curso doméstico, después de ganar y golear en el nuevo Carlos Tartiere al Real Oviedo en un choque de invictos entre históricos del fútbol español. El primer gol de Álvaro Vázquez, segundo que marca esta temporada, el delantero de Badalona, segundo aviso de Marc Walck. Tartiere intentaba replicar el cuadro Carballón, el tiro final a pase de Saúl Berjón de Joel Bárcenas que se marchaba alto. En la segunda parte Igbe Keme desde la esquina conectaba ese balón en el punto de penalti para la anticipación de Tiogo Verdasca en labores de delantero centro, era el 0-2. Buscaba meterse en la pomada el equipo de Anquela y estuvo a punto de conseguirlo. El centro de Tejera, el remate de Toche que se marchó a la madera y después no atinaron en rebasar a Cristian Álvarez. Irrumpió por dentro Igbe Keme, la combinación de primera con Jorge Pombo para el tanto con sangre fría incluida del centrocampista nigeriano. 0-3. Y en las postrimerías Alberto Soro conectaba con Jorge Pombo. Este para el disparo de Diego Aguirre y el chaval de 19 años Alberto Soro se estrenaba como goleador en la Liga 1-2-3. De cabeza ya va. Y a puerta vacía para conseguir el 0-4, la poste definitivo. Primera victoria a domicilio, segunda en total del curso para el cuadro Aragonés que continúa en victo. Tras este Real Oviedo 0, Real Zaragoza 4.